¿Estamos listos? Hola chicos, buenas tardes. Bueno, nos encontramos en este trabajo práctico para trabajar en las técnicas de volumetría por óxido reducción. Es importante que aprendamos dos técnicas. Una es la permanganometría que la vamos a hacer en la primera sección y la otra es la tiosulfatometría o iodometría que la vamos a hacer en la segunda sección. Tengan en cuenta que cuando preparemos el permanganato de potasio vamos a preparar una solución que es muy estable a la luz, es muy estable a la materia orgánica, entonces tenemos que prepararla con agua hervida y enfriada, con nuestras manos muy limpias, con la balanza que tiene que estar limpia y también calibrada. Y tengan en cuenta, trabajar ordenadamente, por cualquier error puede llegar a tener que repetir todo el procedimiento gracias a la preparación de la solución en forma equivocada. El patrón primario que vamos a emplear para normalizar la solución patrón secundaria que es el permanganato va a estar en los desecadores que ya estuvo en estufa una hora y media, así que bueno, tengan cuidado porque está rotulado, no se van a equivocar de reactivo patrón primario, por favor. Y bueno, una vez que hagan los cálculos, vienen al pizarrón, los vamos a escribir, los corregimos entre todos, no se apresuren y bueno, ni mantengan el distanciamiento. Bueno, esto ha sido todo por hoy, nos vamos a encontrar en la próxima clase. ¡Gracias!